Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y como prometí va a ser el vídeo de mis mejores momentos por año de One Piece. Ya sabéis que hace dos o tres vídeos, hace unos cuantos días, pues hice un vídeo de... Reaccionando al vídeo que hizo Crunchyroll con los que eran para ellos los momentos... Bueno, no mejores momentos, porque no aclararon, pero bueno, sí. Los momentos de One Piece por cada año. Entonces yo os dije, si queréis el mío, pues yo lo hacía con mis mejores momentos por cada año de One Piece. Y aquí os lo traigo. He de decir que muchos son parecidos, que en otros solo voy a dar detalles. Voy a cambiar alguna cosa, voy a decir, hombre, este está muy bien, pero a lo mejor este para mí está igual de bien. Y nada, simplemente es mi opinión sobre los que son para mí los mejores momentos de cada año. Lo que me ha costado un montón, porque tengo que ir buscando capítulo a capítulo. En Wikipedia, no sé dónde, en qué fecha salió, en Botón Turbo, en no sé dónde. Pero bueno, que al final ya lo tengo, así que vamos a ver los que son para mí los mejores momentos de One Piece de cada año. Y nada, Nakamas, este es un vídeo que vosotros mismos me pedisteis. Así que espero por vuestra parte que dejéis muchísimos likes, porque este es el vídeo que queríais y me pongo con ello. Y que os suscribáis al canal, por supuesto. Estos días está teniendo el canal muchísimo apoyo, así que muchísimas gracias, Nakamas. Comencemos. El primer momento que eligió Crunchyroll en 1999 es el del sombrero de paja con Luffy y Shanks. Y Nakamas, para mí el mejor momento de 1999 tiene que ser el mismo. Como ya comenté, en esta época de One Piece, pues es una serie que está empezando. No se pueden elegir muchísimos mejores momentos, porque la serie está empezando y la verdad es que, bueno, te puedes quedar con cosas icónicas, pero tampoco hay un mejor momento que resalte mucho más que sea mucho más icónico que Luffy con el sombrero y con Shanks. O sea, es el más icónico. En la miniatura vais a ver que he puesto lo de Zoro contra Mihawk para cambiar la miniatura, porque si no la miniatura sería igual en el primer momento de 1999 que la otra miniatura del otro día, entonces no voy a poner la miniatura igual, obviamente. Así que, bueno, habré puesto ahí el Zoro vs Mihawk porque también me parece un momentazo de 1999, pero en fin, el mejor momento sin duda tiene que ser el momento entre Luffy y Shanks con el sombrero. En el año 2000 vemos como Crunchyroll dirigió para su vídeo el momento entre Nami y Luffy cuando Luffy le pone el sombrero en la cabeza. Y he de decir que este momento del año 2000 me parece tan bueno como cuando Luffy le grita a Nami después de derrotar a Arlong que ella es un navegante. Así que yo no puedo decidirme entre los dos, he de decir que el de Crunchyroll me parece uno de los mejores momentos y me parece igual de bueno el de Luffy cuando le grita a Nami que va a ser su navegante, que ella es su navegante, que se olvide de Arlong, que ya lo ha derrotado y que ella es libre. Estos dos momentos son buenísimos y no puedo quedarme con ninguno, así que os doy esta otra opción. Año 2001, en Crunchyroll eligieron uno que la verdad es que está guay pero tampoco creo que sea tan épico o mejor momento y es el de Luffy con la bandera de Iruluk en Drum. Cuando Wapol tira un cañonazo ahí y rompe la bandera y tal estaréis viendo la imagen en pantalla pero yo he elegido otro y es la muerte de Iruluk. A Iruluk le cogimos muchísimo cariño en poco tiempo a Nakamas, fue un personaje que nos gustó bastante, que nos hacía gracia, que ayudó muchísimo a Chopper. Entonces para mí creo que el mejor momento de ese año, porque Wapol no fue un buen rival para Luffy, Luffy lo derrotó y ya está ahí, pues sin más Nakamas, no creo que sea el más querido de la serie, el villano más querido de la serie. Entonces yo me quedaría con la muerte de Iruluk, cuando él decía esa frase antes también de ¿Cuándo muere un hombre? Cuando se le olvida o algo así, Nakamas, una frase muy épica, que ahora mismo no recuerdo, lo siento. Pero bueno, que la muerte de Iruluk me parece mucho más épica, con el pobre Chopper ahí o incluso cuando Chopper le entrega la seta a Iruluk y está ahí medio muerto, está lleno de moratones, este también me parece un momentazo, más que lo de la bandera, aunque Luffy en ese momento defienda la bandera de los piratas y todo eso, pero bueno, no me toca tanto el Kokoro. Año 2002, Crunchyroll eligió la despedida de Bibi con los Mugiwaras, cuando todos se enseñan el tatuaje y todo eso, de la X en el brazo. Yo he preferido el momento en el que Luffy derrota a Crocodile, para mí es el mejor momento. El otro me parece pues una despedida de saga, algo muy bonito, ya está, muy emocional, sí, pero creo que es más importante para la trama y me gustó más como momento, como mejor momento, cuando Luffy por fin derrota a Crocodile. Un tío que había derrotado a Luffy en dos ocasiones, que era raro que alguien derrotase a Luffy, aparte de Smoker, que creo que previamente lo había hecho. Un tío que por fin fue un villano de verdad, en una saga de verdad de One Piece, bastante fuerte, bastante poderoso, más que Luffy en ese momento, a veces infravalorado incluso, y creo que cuando Luffy por fin lo derrotó, fue un momentazo, por fin tuvo una recompensa muy grande con 100 millones, que ya era bastante, venció al primer Shichuke que iba a vencer en toda la serie, y en fin, creo que este es el primer paso de Luffy para ser un pirata de renombre de verdad. Entonces para mí es más importante eso que la despedida con Bibi, aunque obviamente también sea importante. 2003, en 2003, Crunchyroll dirigió la presentación de Barba Negra, que decir Nakamas, es un personajazo, y está muy guay. A mí personalmente me gustaba más el puñetazo de Bellamy. Bueno, el puñetazo de Bellamy no, el puñetazo a Bellamy. Ya sabéis que es mi puñetazo favorito de la serie, cuando Luffy le golpea en toda la cara a Bellamy, con la frase esa de ¿Preguntaste si sabía dar un puñetazo, verdad? Algo así que le dice y le revienta la cara, mi puñetazo favorito del anime de One Piece. Pero luego me acordé de que pasó otra cosa en ese año. ¿Sabéis cuál es? Sanks contra Shirohige. La primera vez que aparece Shirohige en la serie. O sea, vale, aparece Barba Negra en la serie, es muy importante. Pero en este momento teníamos la primera vez que aparece Shirohige en la serie y además peleando con Sanks. Que ya sé que no es una gran pelea, pero bueno, estamos viendo con nuestros propios ojos cómo vuelve a aparecer Sanks después de años y cómo se enfrenta un poco con Shirohige, aparece el Haki y todo eso, que en ese momento era un misterio. Es decir, es un momentazo, nada más. Así que para mí tendría que ser el Sanks vs Shirohige. Ese versus muy corto, pero ese versus. Año 2004. Luffy le gana en él. Es el momento elegido por Crunchyroll. El momento en el que Luffy golpea en él, golpea también la campana y todo eso. Y vale, es un momento, pues bueno, ya sabéis que a mí en él es un personajazo, ¿vale? Muy poderoso y tal, pero es que hay pía, viéndolo con retrospectiva no me gustó tanto. A lo mejor cuando estaba viendo esos episodios hace 20 años, hace 20, ¿no? Claro. Pero cuando estaba viendo esos episodios, pues sí me parecieron divertidos, pero ahora viéndolo con retrospectiva, puf, me costaría volver a verlos. Bueno, no me costaría porque es One Piece y estoy enfermo por la serie, pero sí que creo que a lo mejor ahora mismo no la veo como una saga tan interesante. Entonces me resulta muy difícil elegir un momento, un mejor momento en el 2004. Y yo, el que he elegido, que a mí también me marcó y dije ¿qué es esto? Es cuando Nico Robin y, bueno, los Mugiwaras se encuentran con la firma de Roger al lado de un phone clip. En ese momento era todo un misterio. En ese momento no sabíamos mucho de Roger y creo que hablo por todos cuando digo que todos flipamos. Dijimos, ¿pero cómo es posible que Roger escribiese en el idioma de los pone clip? ¿Y cómo es posible que Roger entendiese los pone clip? Y entonces todos nos quedamos flipando. Vale, más tarde todos descubrimos que esto no era así. Pero os estoy pidiendo que os pongáis en el momento en el que visteis 2004, en el momento en el que pasó eso, me estoy llevando un poco la contraria porque he dicho que con retrospectiva no me parecieron tan buenos episodios. Pero ese momento sí que lo recuerdo como que me pareció muy importante Nakamas. En ese momento dije, ¿pero cómo es eso el que Roger sabía leerlos? Pone clip y encima escribió y tal. Aunque vale, luego sabemos que es mentira. Pero en ese momento me marcó mucho y yo creo que para mí, con la derrota de Nell, serían los dos mejores momentos. 2005, Crunchyroll eligió Luffy vs Usopp. Y Nakamas, aquí no hay nada que decir, sabéis que es un momento que me gusta mucho. No vamos a darle muchas vueltas porque si no va a durar el vídeo dos horas. Es el mejor momento de 2005, Luffy vs Usopp. Demasiadas emociones. 2006, Robin quiere vivir. O Robin diciendo quiero vivir. Igual Nakamas, igual que 2005. No voy a discutir mucho. Mencionar tan solo el que antes fue justo el primer power up de Luffy, el year second, que es importante. Pero obviamente no va a ser tan importante como las palabras de Robin, que son famosísimas. Año 2007, Crunchyroll elige la muerte de Merry. Y yo elijo otro momento, Nakamas. Ya lo dije en el otro vídeo, pero yo hubiera elegido otro momento. Ya os dije que para mí la muerte de Merry me dio pena, pero no recuerdo haber llorado siquiera, haber tenido ese momento lacrimógeno. Y no lo recuerdo como un momento demasiado importante para mí. Para mí no me dolió tanto. Ya sé que su barco, ya sé que todo, pero me dolió más lo de Luffy vs Usopp que eso del Merry, por ejemplo. Pero bueno, para gustos los colores. Yo aunque sea sensible no lo noté tanto. Y yo hubiera elegido, sin duda, Luffy derrota a Rob Luchy. O sea, para mí durante muchos años ha sido la mejor pelea de One Piece. Y creo que para que una serie llegue a todo el mundo tiene que tener grandes peleas también, tiene que tener un icónico momento. Y si alguien que no conoce One Piece dice ¿cuál es la mejor pelea de One Piece? En ese momento o en esos años. Y ve esa pelea, seguramente hubiera empezado a ver la serie. Bueno, seguramente, a ver, quién sabe, si va a ver la serie o no. Pero quiero decir que es como un poco el estandarte. Es como la carta de presentación que tienen los animes. A lo mejor alguna persona para ver un anime se fija en sus peleas. Y si esta hubiese sido la carta de presentación de cualquier persona para ver One Piece, quizás lo hubiera interesado más que con otro momento. Pero vamos, básicamente que durante mucho tiempo para mí ha sido la mejor pelea de One Piece. Ya no lo es, ya lo sabéis. Pero bueno, yo me hubiera quedado con el mejor momento de 2007. El momento en el que Luffy derrota por fin a Rob Luchy. Vale, Nakamas, vamos con el siguiente. Y creo que este es el que más me dolió. Bueno, no, el 2017 también. Quedaros hasta final para verlo, pero este también me dolió un montón. Porque vale, en 2008 pusieron el momento en el que Brook se une a la banda. Y vale, es un momento en el que un Nakama se une a la tripulación. Con Franky no lo hicieron. No pusieron el momento de Franky. Con Brook lo quieren poner. Bueno, me da igual. Pero no me puedo creer que en 2008 no pusieran la pelea entre Zoro y Kuma con ese mejor momento, con Zoro absorbiendo el dolor y el cansancio de Luffy y la fatiga y todo, y absorbiendo hasta los pantalones. Pero ¿por qué no han puesto ese momento, Nakamas? Para mí, ya lo sabéis, ese es mi momento preferido de la serie. El mejor momento de One Piece para mí es eso, el Zoro vs. Kuma. Y no perdonan que en 2008 no fuera el mejor momento que puso Crunchy Rolai. O sea, para mí, sin duda, Zoro vs. Kuma, el mejor momento de One Piece y el que debía haber salido ahí en 2008. A lo mejor no querían hacer tanto spoiler, a lo mejor no querían sacar algo tan así, pero no sé. Para mí, el mejor momento de 2008, Zoro vs. Kuma. Y seguimos con el año 2009 en el que pusieron que Luffy golpea al Denryubito. Ese es el momento que eligieron. Y sí, es un momento famosísimo, es un puñetazo famosísimo, pero creo que se están olvidando de algo muy importante. Y vosotros sabéis lo que es, ¿verdad, Nakamas? Y es el momento en el que Kuma separa a toda la banda. O sea, ese momento, ese episodio se llamaba El fin de los sombreros de paja o algo así. O sea, con eso te hice todo. Es un momento importantísimo. Para mí sería el mejor momento 2009, el más icónico, el más importante, sin duda. ¿Que está muy bien lo de que Luffy golpea al Denryubito? Pues claro que sí. Pero yo me quedaría con ese momento en el que Kuma separa a la banda. Y también me gustaría mencionar la entrada de Kizaru y todo eso derrotando a todos los Supernovas, que ya sabéis que a mí me encanta también. Año 2010. Crunchyroll elige el momento en el que Luffy entra a la plaza con los almirantes, suena esa música épica y sí, es un momento genial. Para mi gusto me ha costado un montón encontrar el mejor momento Nakamas, porque es que la verdad que en 2010 he visto entre qué franja de episodios está y hay un montón de episodios y un montón de momentos buenos, la verdad. Así que yo al final he decidido mencionar Luffy contra Barba Negra porque creo que mola un montón, pero puedo poner ese como puedo poner el momento en el que Luffy por fin para a Magellan y consigue huir de Impel Down, como puedo poner cualquier otro momento de Marineford, porque la verdad que esos episodios fueron todos muy épicos, pasaron muchas cosas, entonces creo que este es el año más difícil de analizar Nakamas y yo voy a decir Luffy Barba Negra por decir algo, porque hay muchos buenos momentos. 2011. El spoiler más famoso de One Piece. Si no quieres escucharlo será mejor que pares el vídeo, porque es 2011 la muerte de Ace, el momento que eligió Crunchyroll. Y Nakamas, aquí tampoco tengo nada que decir, pues fue el mejor momento. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, es lo que hay. Momento icónico, momento famoso para todos los fans y para todo el mundo. También yo quiero mencionar por mi parte que ahí también pasan muchos buenos momentos, porque hay que recordar que 2010, 2011 y todo eso es Marineford y ahí pasa de todo. Entonces, en 2011 también quiero mencionar el momento en el que Sanks llega y para la guerra. O sea, increíble. Un momentazo de mis preferidos, la verdad. Así que bueno, lo menciono, pero el ganador es el otro. Año 2012. Crunchyroll eligió el momento en el que Luffy reta a Big Mom. Dije que fue muy inteligente porque bueno, la isla de Joji no es una saga o arco que le guste mucho a la gente. La gente piensa que a lo mejor no hubo demasiado buenos momentos y tal. Y como en general se piensa eso y se piensa que fue una saga mala y aburrida, pues he elegido tres momentos para que veáis que sí que es una saga que mola mucho, que vale, puede ser muy diferente a otras. Puede que los enemigos fueran una castaña. Pero tuvo grandes momentos y os voy a decir unos cuantos que para mí fueron importantes. El primero, la entrada de Luffy con los Nakamas en la plaza Yoncordia. El segundo, la unión, por así decirlo, de Jinbe a la banda o la promesa de unirse a la banda cuando Luffy y Jinbe se hacen la transfusión de sangre. O sea, increíble. Y el tercero y el que yo prefería elegir por encima de todo sería el que ocurre cuando Luffy está pegando al Noah y los peces le hablan y tal y Luffy escucha como decían que Roger podía hacer con todas las cosas. O sea, eso es una locura. Para mí eso es muy importante para la trama. Eso conecta a Luffy con Roger un montón y para mí fue icónico. 2013. Crunchyroll eligió la alianza entre Loh y Luffy. Y sí, es un momento muy importante pero no deja de ser un momento 2014. Crunchyroll eligió, Luffy se reencuentra con Sabo y Nakamas. Pues qué voy a decir. Aquí también les doy la razón por tercera o cuarta vez y es el mejor momento de 2014. El más emocionante y un gran momento que todos vamos a recordar. También quería añadir el momento en el que Sanji y Frankie llaman a Luffy y es porque el barco de Big Mom apareció de repente y esos episodios fueron increíbles todos. Salió lo de Sabo, salió esto, o sea, esos episodios fueron la caña. Pero el momento en el que Sanji llama a Luffy y le dice oye, tengo el barco de Big Mom delante, te pido permiso para atacar, con todos sus huevazos. O sea, ese momento me encanta. Y también cuando Frankie llama a Luffy y le dice algo parecido en ese momento, en plan de mira, los tontatas están mal, no, esta historia que ha hecho Do Flamingo no está bien, no podemos simplemente destrozar la fábrica y pirarnos de aquí, porque este país está mal. Así que Luffy, yo voy pa'lante. Me gusta que Sanji le pidiera permiso a Luffy y Frankie ni siquiera pide permiso, le dice oye, yo voy a ayudar. Y Luffy le dice, mira, me parece muy bien, vamos pa'lante. Entonces esos dos momentos me encantaron, la verdad. Pero repito que el mejor es el reencuentro entre Luffy y Sabo. 2015 se eligió el momento de Red Hawk de Luffy o Do Flamingo. Y en Akamas debo coincidir con que es un momento muy bueno, realmente puede ser el mejor momento, la verdad. Pero voy a elegir otros dos que también creo que son igual de buenos o que también fueron muy buenos. Porque la verdad es que en 2015 hay momentos así buenos, pero es un poco rarillo eso, no sé. Quiero elegir también la muerte de corazón, al que mucha gente tuvo cariño y pues tuvo muy guay su historia, su pasado, el de Lo y todo eso. Entonces me gustó mucho. Y también quiero destacar el choque de Haki entre Luffy y Do Flamingo. Y nos vamos a 2016, con la derrota de Do Flamingo a manos de Luffy. Ese fue el momento elegido por Crunchyroll. Y yo quiero decir otro también. Y creo que sí, que los más importantes fueron pues la derrota de Do Flamingo, que Luffy estrenara la cuarta marcha. Pero también quiero destacar que en ese 2016 Luffy creó la gran flota de los sombreros de paja, que también es importante. Y también justo antes de que acabase el 2016 nos desvelaron lo que eran los Roads Poneglip. Y eso me parece importantísimo para la trama y sin duda es un mejor momento. O sea, nos quedamos todos flipando. Así que más o menos esos serían los momentos. Para mí lo del Road, pero también hay que mencionar la gran flota, la cuarta marcha de Luffy y Luffy derrotando a Do Flamingo. Y vamos al 2017 Nakamas. Aquí solo quedan tres añitos y esto sí que no lo perdono, porque esto creo que sí que es lo que más me ha molestado con el 2008 y lo de Brook. Y es que Crunchyroll eligió la alianza Mink, Samurai, Ninja, Pirata, etc. y Cocodrilo. Pero es que en 2017 se dio el Luffy versus Sanji. O sea, es increíble que no hayan tenido en cuenta eso. O sea, que hayan puesto la alianza esta, que ya ves tú, que vale, que sí, que es importante, que van a por caído. Pero, por Dios, que habían dicho justo antes lo del Road y en el año siguiente pones eso, que pasa la semana que viene y no, Nakamas, no. Para mí es Luffy versus Sanji, que es súper emotivo, súper genial, súper crudo el momento y sobre todo las palabras de Luffy a Sanji, que son mi segundo mejor momento preferido de One Piece. El primero a lo de Zoro con Takuma y mi segundo momento preferido de One Piece sería ese. Luffy gritando a Sanji, que sin él no puede ser el rey de los piratas y para mí, obviamente, el mejor momento 2017. Ya solo quedan dos Nakamas y sería 2018 que eligieron Luffy y Sanji con la reconciliación. Y bueno, eligieron ese momento y yo voy a decir que vale, 2018. He de aclarar una cosa y es que en 2017 pasa lo de Brook contra Big Mom, que también es un momentazo, pero creo que Luffy y Sanji lo opaca. Y volviendo a este 2018, quiero decir que sí, ese momento está muy bien y sería ese momento Nakamas, pero más que nada por la frase de Luffy al final de venga, destrocemos esa boda. O sea, eso de venga, Sanji, te voy a salvar, vamos a ayudarte entre todos, vamos a destrozar esa boda, aunque sea de un yonko, y vamos a liarla. O sea, esa frase es magnífica, tanto en el manga como en el anime. Y bueno, ya os comenté que momentos antes de ese gran momento no me gustaba lo de Luffy que saliese tan hambriento, que saliese así de feo, no me gustó Nakamas. Pero más adelante, en ese momento, pasa lo de esa frase, destrocemos esa boda y eso me encanta. Y para mí el mejor momento de 2018, qué remedio. 2019. Crunchyroll eligió cuando Luffy se reencuentra con Zoro en Wano. Y esto también veo un gran error, Nakamas. Yo lo primero que pensé es, bueno, pero si esto ya es Wano y tal, en 2019, habría que poner Luffy vs Kaido, que ha contado con una gran animación, que tiene, no sé, más importancia, Luffy contra un yonko y tal. Y luego he visto los capítulos y he dicho, no, 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 no puede ser Luffy contra Kaido. Es Luffy vs Katakuri. Así es, no me recordaba, la verdad. Pero en el final de 2019 se dio la derrota de Katakuri a manos de Luffy, la conclusión de esa gran pelea que tanto duró, y pues yo qué sé, para mí la mejor pelea de One Piece, y en 2019 tenía que aparecer. Por encima de Luffy vs Kaido, que ya sabéis que yo tengo discrepancias entre el manga, con cómo se animó esta pelea. O sea, para mí en el manga fue una forma, en anime lo cambiaron un poco y no me gustó tanto, tengo un vídeo sobre eso si queréis verlo, de hace unos cuantos meses. Pero bueno, que para mí el 2019 se vio marcado por la gran rivalidad entre Luffy y Katakuri, y por la derrota de Katakuri finalmente, con la nueva marcha de Luffy. Bueno, con la nueva marcha no, con la cuarta marcha en modo Snakeman. Entonces, para mí ese es el mejor momento de 2019, más que un simple reencuentro entre Luffy y Zoro. Que sí, que está guapo, pero no sé. Y nada, Nakamas, hasta aquí el vídeo de hoy. Esto es lo que pedíais, os he traído los que son para mí los mejores momentos de One Piece por cada año. Espero que de verdad el vídeo os haya gustado muchísimo, que me escribís vosotros en comentarios los que son para vosotros los mejores momentos de cada año, si os parecen bien los que yo he puesto, si me he dejado alguno y se me ha olvidado, y nada, que dejéis un buen like y os suscribáis, Nakamas. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas. ¡Gracias!